Música Bienvenidos a Sport Alacantí, un Sport Alacantí como podéis ver un poquito diferente a lo que es lo habitual ya sabéis que estamos trabajando para que tengáis una televisión de calidad estamos realizando cambios para mejorar, para que os guste más lo que hacemos y eso lleva a que tengamos que hacer un programa un poco diferente un programa que es el que hubiéramos querido hacer dentro de varias semanas empezando por el Hércules al que esperábamos seguir en ese playoff hasta el próximo fin de semana pero que tras su caída frente a Unión a Darbes se queda eliminado de la lucha por el ascenso a Primera Federación un partido, enseguida vamos a ver esas imágenes en el que el conjunto blanque azul estuvo bien pero cuando te dejas los deberes por hacer suelen pasar cosas como la que vimos el pasado sábado ahora es a tiempo de incertidumbre, tiempo de saber qué va a pasar con el Hércules ya hay numerosa rumorología, alguna suena más fuerte que otra lo único cierto es que el verano va a ser otra vez movido y no lo va a ser porque el equipo haya conseguido el ascenso y haya mucha ilusión lo va a ser porque toca reinventarse de nuevo como decíamos todo eso después de un partido el que enfrentó al Hércules con el Real Unión de a Darbes en el que el conjunto blanque azul tuvo la gloria muy cerca y no consiguió la ansiada victoria que le llevara a disputar la gran final de este ascenso jugadores del Hércules y del Unión a Darbes que saltaban al terreno de juego preparando un partido que ya se sabía que iba a ser muy tenso los jugadores del Hércules saludando a su afición les pidieron respuesta los futbolistas blanque azules a los suyos y los suyos no cabe duda de que respondieron comenzaba el partido y ya se veía venir que no iba a ser fácil el partido para el conjunto alicantino el Unión a Darbes ha quedado segundo por algo suyas fueron las primeras ocasiones de peligro aunque en esos primeros acercamientos Adri López estuvo muy seguro la primera llegada para la Darbes la segunda también para los madrileños con ese disparo que acaba rebotando en un jugador del conjunto visitante anulada la jugada por fuera de juego la primera del Hércules en este acercamiento en el que Borja Galán manda el balón por encima del larguero cuando estaba encimado por uno de los defensores de nuevo el conjunto visitante metiendo balones en largo el peligro de sus dos delanteros se hizo patente desde el minuto uno y poco después llegaría ese primer gol en un error defensivo la jugadora de Unión a Darbes que entra entre los dos defensas entre el central y el lateral y adelanta a su equipo un jarro de agua fría para el conjunto alicantino al que ya necesitaba marcar al menos para forzar la prórroga y se le ponía todo muy cuesta arriba en esos primeros minutos a Darbes conseguía un tanto que hacía justicia de momento en el marcador con ese balón y vemos como el futbolista de Unión a Darbes entra por delante del lateral izquierdo que estaba con dos jugadores solos y sin que Diego Jiménez le pudiera ayudar después llegaría la lesión del capitán Raúl Ruiz que se tenía que marchar, había forzado y no podía seguir Borja Galán en una jugada individual iba a conseguir el empate un bonito gol que dejaba todo como el inicio de partido y que le daba al Hércules de momento la posibilidad de alargar la eliminatoria hasta los 120 minutos en cualquier caso el Unión a Darbes todavía volvería a tener una ocasión ese balón que se perdería por justo el palo derecho de la portería de Adri López y así se llegaba al descanso en la reanudación el Hércules ya empezó a ser mejor a partir de aquí fue el conjunto blanquiazul el que dominó y el que tuvo las ocasiones con el 1-1 recuperó la tranquilidad que había perdido probablemente con ese tanto de Unión a Darbes los jugadores que hacían a piña y que obviamente eran conscientes de lo que se estaban jugando porque este marcador había que recordarlo en ese momento les dejaba fuera de la siguiente ronda de la playoff el segundo tiempo que comenzaba con ataques blanquiazules este de Chuli ahí el árbitro no señalaría nada en la siguiente también de nuevo Chuli el hombre que había entrado por Raúl Ruiz caía dentro del área el colegiado tampoco iba a pitar a nada el cabezazo de nuevo de Chuli el hombre más destacado en este arranque de la segunda mitad pero en la guardameta un hombre con una facilidad espectacular para perder tiempo entre jugada y jugada y que además hizo paradas de mucho mérito que evitaron que el conjunto blanquiazul se clasificara al final para la segunda ronda de este playoff para la gran final en cualquier caso el Hércules lo siguió intentando con regates con lanzamientos desde fuera del área ese balón ha rebotado que acabaría fácil en las manos de la guardameta así se llegaba al final de los 90 minutos Alex Martínez capitán del conjunto blanquiazul tras la marcha de Raúl Ruiz y de Raúl González que estaba en el sorteo y la ocasión la primera para el Hércules ese balón y esa caída que reclamaron como penalti en el área de Unión Adarbe de nuevo el centro lateral se iba a pasear nadie lo iba a tocar iba a acabar saliendo por la línea de portería nuevo ataque del Hércules en nueva ocasión y ese lanzamiento final de Diego Jiménez que acaba sacando el portero con las piernas y que después el futbolista del Hércules no podía controlar con la cabeza se lamentaba Diego Jiménez que sabía que el tiempo se les iba acabando nueva ocasión para el Hércules con ese gran disparo que el guardameta iba a desviar a córner y ya el Hércules estaba volcado en esos momentos y estaba convirtiendo en el héroe del partido a la guardameta de Unión Adarbe en la saque de esquina de nuevo y se acababa esa primera mitad de la prórroga comenzaba la segunda al Hércules le quedaban 15 minutos de los que se iba a jugar poquísimo para tratar de darle vuelta a la partida y de conseguir el tanto que los metiera en la final de este playoff ese primer balón del Hércules de nuevo con ese tiro que acababa desviando el guardameta y después llegaría sin duda la ocasión más clara esta de Akeche que con la portería vacía la iba a mandar directamente fuera así iba a morir el partido con la alegría de Unión Adarbe primeras consecuencias de esta caída de este fracaso en el playoff Carmelo del Pozo no acaba contrato en principio no renovará se especula mucho con el futuro del Hércules pero lo que parece cierto es que el director deportivo no va a seguir tampoco Mora el propio Sergio Mora hablaba al finalizar el partido visiblemente afectado lloró en el banquillo del Enrico Pérez cuando acabó el partido y reconocía después en la rueda de prensa que él creía que definitivamente este había sido su último partido al frente de la nave blanquiazul me voy con una espina grande clavada ya dije en su momento que había muchos muchos condicionantes personales y viene con un objetivo no lo he cumplido y y ya está creo que que es el momento y y con con mucha pena sé lo que significa os lo hemos dicho Sergio Mora estaba abatido había puesto mucha ilusión es verdad que el equipo no había respondido a las expectativas que se esperaba mucho más incluso de Sergio Mora como entrenador y que no había conseguido cumplir los objetivos una Mora que no podía reprimir las lágrimas en la sala de prensa y que reconocía que en estos momentos en los que había fallado su objetivo se acordaba de mucha gente difícil día difícil de verdad piensas en todos en toda la gente en la afición en en tus amigos en tus familiares y y bueno y sientes que no has podido darle lo que lo que tenías que darle y y sientes que que no has podido darle para lo que viniste por cierto para quien si tuvo buenas palabras fue para la afición pidieron unión hace apenas dos semanas pidieron que remaran que ayudaran al equipo que estuvieran con ellos en los malos momentos y sin duda las 8000 gargantas herculanas que se dieron cita en el Rico Pérez el pasado sábado estuvieron no solo a la altura estuvieron por encima de lo que se les había pedido un auténtico espectáculo del que Mora se quiso acordar la afición estuvo espectacular me esperaba este ambiente me esperaba este esfuerzo de la afición porque es que el día que se necesita están y hoy han respondido hoy han respondido una vez más como se les pedía como les necesitábamos y bueno te vuelvo a decir triste por no por no darles lo que lo que se merece al final la sensación que queda es que el karma le ha hecho justicia al Hércules el Hércules tiró la posibilidad de ser tercero en su grupo en los últimos dos partidos jugando frente a dos equipos que ya habían descendido dos empates que lo condenaron a ser quinto al final de la liga regular el empate le valía a Unión a Darbe y eso fue lo que pasó que Unión a Darbe consiguió el empate poniendo el autobús en los últimos minutos perdiendo tiempo en fin con el otro fútbol pero al final el haber renunciado de la forma que el Hércules renunció a la tercera plaza hizo que el karma hiciese el resto y el Hércules quedara eliminado Sí, bueno está claro que al final esa ligera ventaja al final ha sido determinante pero bueno creo que hemos tenido ocasiones de sobra para haber sentenciado el partido para habernos puesto por delante y bueno paradones del portero balón al palo a portería vacía a la de Akeche creo que han sido bastante claras y bueno al final lo decide esta ligera ventaja y bueno creo que el partido deberíamos haberlo ganado antes Por cierto ya veis que no hemos tenido tertulia pero sí queremos recabar las sensaciones de nuestros tertulianos de nuestros especialistas de nuestros contertulios habituales empezando por un Sergio Sierra que trataba de recuperarse trata de recuperarse del shock ¿verdad Sergio? Buenas noches Aitor bueno pues como te puedes imaginar las sensaciones son muy malas mis sensaciones son francamente negativas que a Hércules le haya costado clasificarse como quinto clasificado en esta cuarta categoría del fútbol español es doloroso que haya caído en la ida que haya caído en las semifinales pues todavía lo es más y sobre todo viendo cómo estaba la grada el sábado eso es lo único positivo porque lo deportivo en la última década es francamente malo es desastroso es bochornoso es una decadencia de la que hay que finalizar ya de la que hay que terminar ya de la que hay que remontar ya pero ver las gradas a esa gente ver cómo reciben el equipo ver sobre todo a niños pequeños a niñas pequeñas ver cómo padres madres tíos tías abuelos abuelas siguen inyectando hercularismo siguen manteniendo la llama del Hércules viva a mí por ese lado me parece algo positivo en cuanto a lo deportivo muy mal en cuanto a la afición la afición es lo mejor que tiene el Hércules lo mejor que tiene lo mejor que ha tenido y lo mejor que tendrá otro que no da crédito otro habitual Oscar Manteca que hablaba de esa sensación de fracaso rotundo después de no haber llegado ni siquiera a la final del playoff por el ascenso teniendo en cuenta que el equipo renunció y lo hemos dicho ya varias veces a lo largo del programa a esa tercera plaza en los partidos que le enfrentaron a dos equipos ya descendidos es un fracaso fracaso mayúsculo el enésimo ya bajo la tutela de Enrique Ortiz lo que ocurrió el sábado pues lo veníamos viendo todos desde hace tiempo porque el equipo no ganaba y ese sábado no valía otra historia que ganar se tiró por borda el trabajo una parte del trabajo de la temporada de una determinada fase de la temporada se regalaron partidos en la segunda vuelta a punta pala se perdonó en la penúltima en la última jornada llegaste muy exigido al playoff con la obligación de ganar y al final un equipo del grupo 1 del que solo ha pasado ese unión a Darby un equipo cuyo 80% de la plantilla tiene otros trabajos viene de la tercera ref bueno pues un recién ascendido de hecho desde la desaparecida tercera división bueno pues te ha eliminado es un fracaso mayúsculo que va a tener consecuencias muy profundas evidentemente sobre sus sensaciones su estado anímico pero también sobre el futuro ha hablado otro de nuestros tertulianos habituales David Esteve eso sí él ha sido conciso ha ido cortita y al pie que se suele decir en esto del periodismo deportivo y David Esteve también nos ofrece sus sensaciones y su visión de futuro hola muy buenas pues va a costar mucho o le va a costar mucho al hercularismo digerir esta nueva derrota esta nueva decepción este nuevo fracaso después de quedarse a las puertas de primera aceleración y ni siquiera pelear por estar la próxima temporada después de quedarse sin opciones en esas semifinales frente a la Darbe no se quedó el Hércules sin opciones por el ascenso el pasado sábado lo hizo hace mucho tiempo después de esos empates frente al Marchamalo frente al Toledo donde en su momento no se valoró la opción de terminar mejor clasificado y más arriba al final el Hércules pues añade una decepción más a las muchas que lleva en las últimas temporadas y las sensaciones que deja pues es que tiene que reciclarse este Hércules empieza una nueva etapa o debería de empezar una nueva etapa porque todo lo hecho hasta ahora no sirve Enric Ortiz debe darse cuenta de todo eso el futuro pues muchísima incertidumbre como siempre pasa por estas fechas no sabemos si vendrá Kike Hernández si Enric Ortiz dará un paso a un lado o qué ocurrirá lo que parece claro es que el camino que se ha seguido en los últimos años no es el idóneo porque ahora mismo el herculanismo está vacío está roto como siempre en los últimos años Hablando de futuro ojo a lo que nos cuenta Oscar Manteca porque dentro de todas las posibilidades algunas incluyen que haya segundas terceras cuartas quintas sextas partes de gente que ya ha pasado por la entidad blanquiazul más de una y más de dos veces apunta a otra que empieza a coger fuerza eso sí tendrá que haber presión de la masa social blanquiazul para que se pudiera convertir en realidad No tiene mucho sentido ninguno vaya que en una ciudad como Alicante que no deja de ser Alicante nos encontramos con dos sociedades anónimas deportivas que inviertan a personal depolar un total de nueve 10 millones de euros para seguir adelante es algo marciano y hay soluciones y hay soluciones para evitar ese desembolso y para tener un proyecto con muchas más opciones es una vez más incluso con opciones de un ascenso directo ya ascenso directo es decir ascenso en una temporada a la Liga Marmal a regresar al fútbol profesional que es como mínimo que exige la ciudad y sí sería como el Cueles Club de Fútbol que no le quepa la menor duda que ese equipo sería blanquiazul se llamaría el Cueles Club de Fútbol y tendría el escudo que todos conocemos y competiría en el Estadio Rico Pérez eso que no le quepa la menor duda vamos a ver pero como digo el análisis es que ha habido o sea producido un fracaso mayúsculo el segundo consecutivo Sergio Sierra prefiere llevarlo a lo deportivo y hablar de lo que necesita el Hércules desde ya para empezar a planear una temporada la próxima que no puede dejar escapar dicho ascenso bueno esa es la pregunta que nos hacemos todos ¿qué es lo que va a pasar ahora? lo que va a pasar inminentemente si sabemos es la salida de Sergio Mora y la salida de Carmelo del Pozo por lo tanto ¿qué es lo que tendría que hacer el Hércules cuanto antes? ponerse manos a la obra en primer lugar decidir quién es el director deportivo quién va a llevar la parcela deportiva en segundo lugar dictaminar quién es el entrenador quién le va a acompañar en ese cuerpo técnico una vez haya dirección deportiva y cuerpo técnico ponerse a hablar de cuál es el estilo de juego que va a tener el año que viene el Hércules cuál es el estilo de juego que le gusta a ese entrenador y a ese cuerpo técnico una vez tengas estas tres cosas te puedes poner a renovar puedes ponerte a fichar jugadores que no vengan jugadores contrastados en la categoría que vengan jugadores que han jugado en primera división jugadores con renombre no que no vengan oportunidades de mercado no que vengan jugadores que vayan a encajar en ese organigrama que han dictaminado que han decidido que va a ser cuerpo técnico y dirección deportiva lo primero también o algo simultáneo que tiene que suceder a esto que acabo de decir es hablar con los cuatro cinco jugadores que quieres quedarte de este año de la plantilla yo me quedaría con César Moreno me quedaría con Raúl Ruiz me quedaría con Raúl González me quedaría con Diego Jiménez alguno más quizás y a bote pronto pero ponerte a hablar ya con ellos los tienes aquí en Alicante todavía antes de irse de vacaciones los acabas de tener en plantilla por cierto tenemos que hablar también de baloncesto porque si el sábado acababa abruptamente la temporada del Hércules la del HL Alicante lo hacía el viernes eso sí ya se sabía que era el último partido el equipo no tenía ninguna posibilidad de jugar el playoff pero recibía la visita de un mito de una leyenda viva y inactivo del baloncesto español como Mar Gasol doble campeón del mundo campeón de un anillo de la NBA y Mar Gasol después de ganar para certificar el factor pista en los playoff hablaba del homenaje que se está llevando en cada cancha a la que acude así es así es y llevando el nombre de Basket Girona también ahí donde vamos intentando pues hacer que la gente se lo pase bien tanto en casa como fuera y nada te digo contento de de que hemos tenido las cosas de poder pues disfrutar de este momento que es especial para todos creo y poco más por cierto Mar Gasol ya sabe lo que es jugar en Alicante lo hizo con Acasballo Girona lo hizo con el Barça pero ojo lo hizo como local con la selección española para Marc siempre es un auténtico placer volver a Alicante si tiene la suerte también de jugar aquí con la selección jugué de local con la selección y ya te digo siempre ha sido un placer estar también vinimos con el Barcelona ya te he jugado aquí varias veces algunos minutos más algunas veces menos siempre es un placer y se respira siempre el baloncesto por último uno ve jugar a Mar Gasol y piensa que queda Gasol para rato pero eso sí él tiene claro que aquí se acaba que este es el destino final la última parada y es que se mantiene en forma puede seguir jugando pero llega un momento para nuevos retos para nuevas etapas y sobre todo para ser marido y padre sí bien estoy bien estoy al final no se trata de yo estar bien se trata de ya te digo de muchas más cosas en la vida al final el interés o la necesidad de jugar pues va desapareciendo desgraciadamente y en el balance de cada uno pues hay cosas más importantes que aparecen en la vida que es ser jugador y es normal es un tema de prioridades y ahora mismo pues me apetecía mucho hacer esto por muchas razones pero tarde o temprano esto se va a acabar y voy a ser pues presidente del club voy a ser sobre todo papá y marido y lo después pues ya ya veremos qué es nos vamos a marchar nos hubiera gustado que la semana que viene estuviéramos hablando del posible ascenso del Hércules van a ser semanas largas van a ser semanas en las que se va a hablar mucho del futuro de la entidad blanquiazul de Enrique Ortiz de manifestaciones como la del domingo de posibles fusiones de posibles cambios de la vuelta de familiares de la vuelta de exentrenadores expresidentes en definitiva se va a hablar mucho mucha rumorología y esperemos que cuanto antes el Hércules sea capaz de encontrar el rumbo que necesita para empezar a planificar una temporada si es que no hay una fusión como decía Manteca que le pueda llevar esta vez sí al ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional el baloncesto por su parte sigue trabajando con Luis Arvalejo director deportivo a pleno rendimiento en las oficinas con Gonzalo García de Vitoria que tiene contrato a pesar de que se habla mucho de su posible continuidad que volverá a Alicante la próxima semana también para llevar entrenamientos personalizados con la gente de la cantera y que la temporada que viene pueda traer todo el éxito que este año se ha quedado tan cerquita en ambos clubes Sportalacantí seguirá informando cuando sea pertinente cuando haya cosas que contar así que no dejen de seguirnos en nuestra web en nuestra app y sobre todo en nuestra televisión para que les contemos todo lo que pasa en el deporte de Alicante como lo que van a hacer E.O.Norneo Alicante y también Balombano Agustinos nosotros nos marchamos sed felices nos vemos próximamente ¡Suscríbete! ¡Ahora que has caído! ¡Yo te levantaré! ¡Volveremos a segunda! ¡Volveremos otra vez! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Gracias.